vídeo 12 del vídeo de sistema perdón web de ventas vamos a ver qué es lo que nos falta nos falta validar quería hacer también el proceso de venta donde la base de datos lo importante es y tener el producto el ideal producto la cantidad y el subtotal ya donde voy a sacar esos datos los voy a sacar de acá el ive la cantidad y el subtotal también es decir generar una venta ya o sea yo creo que antes de ver este tema voy a tener que hacer en el data el proceso de creación de venta y para ello de tener que necesitar ver cuál es el y de mayor para poder asignarlo acá entonces vamos a data mantiene una función vamos a crear venta los datos que necesito son una fecha la tengo la base de datos el total es cero lo voy actualizando necesito el producto cantidad bueno eso lo voy a obtener una lista de productos una lista de esto necesito una lista de eso y creo que estamos listos producto cantidad y subtotal ya una lista con los productos o sea vamos a tener una lista de productos o sea lista productos y esa lista va a ser de productos entonces el algoritmo va a ser crear la venta tengo que rescatar el último ive o la última venta rescatar la última venta que es el ive que es el ive y de ahí vamos a ir haciendo vamos a ir haciendo los insert en el detalle no es cierto porque tengo sí creo que ahí está bueno y después tengo que actualizar actualizar el total de la venta a través del ive o sea para no hacer este tema más complejo lo voy a pasar el total inmediatamente ehh que más tengo la venta el total tengo la venta el producto aquí tengo es con un ciclo y estamos listos ya entonces para crear la venta es un insert fecha y total bueno fecha la vamos a sacar con now o sea sería aquí query va a ser igual a insert in toventa bueno y acá tengo la impresión de que vamos a tener muchos errores porque son muchos procesos venta fecha y total insert in toventa values fecha aquí como data me parece sí y total y total ah pero actualizé el total yo ya le pasé el total entonces estamos listos y total o sea este no va ¿ok? insert in toventa vale pronto ejecuto eso ejecutar query rescato el último ID o sea aquí sería última venta ID última venta ID última venta va a ser igual a bueno la query sería select bueno no sé si está el min voy a investigar si está el min si está máximo debe estar el mínimo ah pero el máximo ID estoy pulo leseando el máximo ID from venta máximo ID from venta ahí sí rescato el último ID entonces acá digo voy a ejecutar esto la query pregunto con un if de hecho el if es el mismo que está acá ejecuto la consulta veo los resultados si es así digo aquí ID última venta igual a 0 ID última venta igual al registro en la posición 0 rescato la última venta y lo insert del detalle o sea acá tengo que recorrer con un forage la lista le llame lista de productos y por cada una de las vueltas voy a declarar la query que es venta vamos a hacer aquí ahí bueno insert detalle values null venta producto cantidad y subtotal sería vamos a tener ahí ahí y ahí sería venta ya la venta sería el ID de la última venta ID de la última venta yo la voy a tener así y de última venta el producto sería P.ID P.ID P.Cantidad y aquí no me acuerdo si cantidad y subtotal P.Cantidad P.Cantidad P.Subtotal yo creo que esos son todos los venta de producto cantidad de subtotal o sea genero la query inserto detalle values ID de última venta P.ID cantidad total ejecuto eso o sea sería dis ejecutar hecho dice ejecutar query ejecuto lo insert por cada uno de los productos y listo hay que ver si funciona y eso lo vamos a probar en el en el video que viene crear venta y a ver creo la venta incelinto venta con el total rescato la última venta select max ID from venta ejecuto la consulta rescato la última venta recorro los productos este producto debe llamarse igual insert detalle listo así debe estar perfecto así que nos vemos en el próximo video no